Tumulto de los acontecimientos, los malos augurios se los lleva el viento. Mas lo sabe que aquí recito esta poesía con sentimiento. A la vera del Eresma no se me duerme la pierna. El otro todavía ahuyenta las tempestades de odio en las que sucumbe. Sudando sodio, haciendo corre-corre que te pillo que esté a trillo toda la noche y el día al garabía disasociada. Lo sabían ustedes que era probable que ese se tuviese a la mente algo perturbada. Pero un gran sentido común le hacía pensar que el mundo tenía que cambiar. Que lo teníamos que hacer a modo generacional de tal forma que de una generación a otra cambiase el mundo. Y nadie nos pudiese arrebatar ya este mundo otorgado, este mundo en un segundo. En el cántico de los acontecimientos me pongo a pretenderme ante el lugar más cierto. Y le digo a este altar en el que cuento con la luz del sol y el río en movimiento. Que permute mis palabras con todo el tiempo para que se haga ecuánime mi sensatez en el lamento del acontecimiento. A ver cómo salgo de aquí. Te has metido ahí. ¿Ya está hecha la gracieta? ¿Ya te has puesto en el río? ¿Por qué ganas tenías, eh? Ahora, o ponerse en el río o nada de nada. A ver, macho, no hay quien te entienda. Yo alguna vez pensé de verdad que tenías alguna posibilidad de salvarte. De este desastre. Salvarte con tu arte del desastre. Pero bien lo sabe la impertinencia de la ciencia de mi arrogancia que me dice que no podrás. Seguirás grabándote vídeos. Una y otra vez como un cuento sin final. Como una telenovela o una teleserie de esas de las que no puedes dejar de ver. Y que nunca termina. Y que todo depende. De aquel señor que está orquestando las soperetas y otras historietas con los protagonistas. De la historia de las más puntiagudas aristas. Arquitecto cineasta. Argumentador de la realidad. Profeta en su tierra. Silio de la desfaxatez. Temperamento del viento. Saben que estoy en lo correcto. ¿Qué me pasa? No es de guasa. Algo falla en mi casa. Te afeliza. Todavía fracasa. Va a la peluquería por la noche y por el día. Le arregla los rulos. Mira en un momento te dice yo también me los rulos. Quiero regalarte la eternidad del tiempo para que cuando ya no quede ni un lamento. Se acomode el exilio de mi desfaxatez. Y lo malo se lo lleva el viento. Que quien hubiera querido más yo que pernoctar en el exilio de tu desfaxatez. Y acometer insalubre con todas las razones que después me hiciesen ponerme en la cumbre. Que para que ha valido el misterio estar aquel día viendo a ese cura en adulterio. Que encerrado en un convento con cien monjas desnudas. No quiero pensar en todo lo que mi mente inquieta pudo llegar a intuir. Pero no es por fracasar. No es por el tormento que se lo lleva el viento. Ni por el lamento. Me voy a meter hoy por aquí. No es un buen día. Pero es que siempre voy por ahí. Por aquí se tiene que poder ir porque hay camino. Y está más cerca del río y es diferente. Pero está, debe estar lleno de matojos. Qué tranquilito se está. Se está muy a gustito. Se ha acomodado la temperatura. A ver, por ahí hay un camino. Y por ahí por el risco otro. Bueno chicos del canal. Siempre estoy pensando en dejar de subir vídeos. Que tengo otras cosas que hacer en mi vida. Me da mucho tiempo porque me lo tomo en serio. Tío, me lo tomo muy en serio. No como si me pagasen tal o cual. Sino porque fuese una misión de vida. Llegar aquí cada día. Recitales, directos, billarbolas. Improvisaciones. Todo está relacionado, ¿no? Buenas chicos y que más os cuento que sigo en la búsqueda que ya prácticamente tengo asumido que a la vida se llega el último día que hasta el último día hay lecciones aprendizajes nuevos lances que te han de transportar a futuros venideros que nunca llegaste a imaginar y que me queda me queda todavía resolviendo así que eso sí a partir de ahora me lo tomaré con calma porque después de estar ayer más de diez horas pegado sin moverme al ordenador me hice replantearme muchas cosas yo nunca dije que la vida fuera un camino de rosas nunca pero sí que es verdad que nos dijeron que no era imposible y que siempre había una salida siempre había una escapatoria ponernos o no en la gloria ya sería parte de lo que cada uno hubiese hecho invertir para el futuro venidero en un plan en el que todos ganan esa era la apuesta todos teniendo de todo alguna vez haber salido del lodo consecuentemente yo les miraba diferente les decía yo también soy gente si cabe acaso un transeúnte que no quieren que les pregunte por mi vida voy caminando mi cabeza serena transitando siendo cauce de mi temperamento al verse en conexo que viene a grotar como una cascada incesante es mi boca loca se disloca mi mente ya no quiere coca queréis pensar que más allá de la realidad le hubieran hecho la trampa a otros tipos de manera singular y que en el acantilado del tiempo de los acontecimientos él siempre hubiese estado lo correcto y así fue como se lo planteó una y otra vez intentando dar con la clave constantemente menudo disparate él lo sabía que lo podía hacer él lo sabía que lo podía conseguir que era cuestión de tiempo más o menos el que él invertiese salir de todo esta entuerta me han tirado de mis emociones la realidad presupone mis pretensiones ya sabíamos todos que iba a ser difícil salir del lodo en mi cautiverio de la desfachatez vino a contar por ciento a las veces a las veces que le vino a ver a suerte vestida de rosa veces amorosa aquí por todo el tiempo que pasé echándola de menos y ahora de tanto echarla de menos no tengo ni idea de cómo echarla de más regalarla a un coche una casa un avión contarle mil historias de amor decirle a la luz de la luna bella tú eres una como tú ninguna saber tantas cosas que están por llegar y en el cabildo de mi imaginería palpitar estenuado cansado exhausto si cabe de tanto probar de tanto intentarlo una vez tras otra intentando consolidar ese cuento sin igual que pudiera hacerme ella en la hegemonía contenida toda la noche y el día la vida bien lo sabe vida mía de eso Raúl no mires tanto no te cause quebranto que por la realidad dual del lamento otros se quedaron sin tiempo hubiera valido sustento tal cual sustento a quemarropa para los idiotas para que tuviesen siempre de todo para que no pensasen nunca que no habían salido del lodo cautiverio de mis emociones ahora este es el momento el momento en el que yo le regalo la mejor de mis canciones en el mismo instante el lugar el momento en el que le digo estoy cansado no hace viento hace sol estoy intentando embaucarles con mi canción abrirle la cabeza con un sacacorcho decirles que bebí calimocho que me hice un bizcocho que me hice un bizcocho que me gusta entre las piernas comerle a ella su ocho por todo este tiempo en el que hemos de transcurrir en el que no quedaran abrazos de oso ni eventos no azarosos que no tengan que clavicar en el exilio de la desfachate de la vulgaridad en aquel canto contenido consolidado ha habido y sido en el que todos teníamos de todo todos habíamos salido del lodo que le hubiera dicho a ella pretender que podía llegar más lejos ahí tú lo sabías oh pellejo si te lo vine a contar ladera abajo que no servía ni como viejos tropajos pero yo le dije a ella ¿acaso no es usted la más bella doncella? ella me dijo sí, yo soy ella y yo le dije ¿tiene usted planes para el resto de su vida? y ella me dijo de acuerdo los pasaré contigo ahora que me lo dices pero tienes tus planes para después de la vida y yo le dije ¿de qué me estás hablando? vamos interfiriendo en los ases de la realidad que esta es una vulgaridad cruel de la que nadie se puede escapar cautiverio de mis emociones regálenme todas estas canciones son mías no me pongan copyright campito el campo será de alguien a lo mejor me ponen copyright para sacarle una foto al puente una foto bola que lo pueden replicar ponerlo en Shanghai y en Van Gogh que lo sabe tú ajusta hasta el reloj que ahora tenemos madre mía hora de comer no tiene nada en casa no es de guasa cómo está la cocina está aquí en la melapina otra cuesta sensatez documental que no quise decir a ella que ni bien ni mal Nos saltamos Todas las guerritas Armas Y otras basuras Perperritas Bueno chicos Salgo porque me decís algunos Que os gusta que salga al campo Este silencio Aunque las casas están ahí Pero hay muy pocas casas No hay edificios altos Que les quiero mucho Que no sé si seguiré Si dejaré el canal Siempre digo lo mismo Ya lo sé Pero es en serio Bueno chicos Cuidaron mucho Aquí hay Conejos y lebratos Lebratos de vez que se ponen por ahí Unos higuititos Tienen las patadas Otras blancas Y por ahí Por ahí está todo nevado Por ahí también Nos vemos pronto ¿Vale chicos? Espero Un momento Y Estos dos que he hecho hoy Creo que los voy a subir No tengo música ni nada Nos vamos acostumbrando A lo que está por venir Muchachos Cuídense mucho Muchas gracias Hasta luego No 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 No